Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos vamos a ir al Estadio Hidalgo hasta Pachuca para apoyar a mis tuzos. Después de una gran travesía buscando gasolina en la Ciudad de México, pero al fin lo logré. Aquí le traigo dos opciones de playera a Luisa. Ay, ya se me cayeron. Para ver cuál se quiere poner el día de hoy porque tiene que apoyar obviamente a los tuzos. ¡Hola! Les presento... Ok, no la conocen, ella es Luisa, es mi mejor amiga. ¡Hola! Y vamos a estar yendo, pues bueno, a partidos y así. ¿Por qué tú no estás maquillada? Pues porque me dio tiempo de maquillarme. No maquillamos allá. Ahorita nos maquillamos, ahorita la van a ir transformada. No, para si te ves guapa. Sí, 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 te ves guapa, pero ahora sí la vamos a maquillar. Ok, aquí están... Oye, ¿a quién le vamos a ir? Obviamente a Pachuca, ¿no? Pachuca, ¿quién fue? ¿Pachuca qué? Pachuca Querétaro. Pachuca Querétaro. Bueno, mis abuelos vienen a Querétaro, pero hoy le voy a Pachuca porque Pachuca tiene mi corazón. Ok, me late. Entonces vamos a ver qué playera elige y pues vámonos porque se nos hace tarde, ya son las 4 de la tarde. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tengo una coda. ¡Esto está caro! ¡Está caro! ¡Levanten la mano quien piensa que es envidiosa! ¡No! ¡Qué tal cosa! ¡No es cierto! No lo crean, no, pero... ¡Verdadero! ¡Este es la peón! ¡Hola! Ya estoy lista, guapa, arreglada, bueno, no sé si guapa, pero por lo menos pintada con la playera del Pachuca. Lo que les voy a contar, que Brice me dijo que lo hiciera, es que, miren, yo no le voy a ningún equipo. Bueno, sí, sí le voy al Pachuca ahorita, pero soy de chiquita Lidl América, Lidl Santos. Ahorita me está ganando el Guadalajara. Entonces, este, pues, lo que vamos a hacer es que yo voy con Brice a acompañar a los partidos y voy a escoger a qué equipo le voy. Ahorita le voy al Pachuca, obviamente, porque Pachuca tiene mi corazón por muchas cosas. Este... Por... O sea, ya hace mucho, ahorita ya, ahorita Guadalajara tal vez tenga mi corazón. Tú sabes si te olvides de este video quién eres. Saluden a la carretera. ¡Ay! Digan adiós, señores. Digan las hermanas de Brice, la familia Mata. ¡Ay! ¿Dónde está? Nos falta una. Nos falta una, la chiquita. Nos falta hasta la chiquita, pero ella no. Pero bueno, nos vemos en el estadio, les mandamos un beso. Nos vemos en el estadio, bueno. O sea, ahorita vamos a llegar al estadio. O sea, la cámara la tenemos en el estadio. En como, en 4 segundos. ¡Bye! Ah, bueno, sí, bye. Ahí va llegando Querétaro el rival más débil de ciertos personas que están viendo este video. ¡Adiós! Adiós. Adiós. Amigos, lo logramos. Ya llegamos. Vamos llegando a Pachuca. Hace un frío. Es el viento, es el viento. Sí, el viento. La bella airosa. Ahora sí. La verdad que está... ¡Es increíble! ¡No! Llevaba mucho tiempo perdida. Acaba de mencionar paréntesis para avisarles a todos. Vamos llegando... Tu cara de felicidad. Vamos llegando. Vamos a dar la vuelta para acá. Después de toda una travesía, la verdad. La travesía fue la gasolina. Amigos, ustedes perdonaran mi facha, pero pues llevo desde las 9 y media de la mañana fuera de mi casa. Son las 12 de la tarde ya, 1 a 52. Llevo todas estas horas buscando una gasa abierta para poder cargar gasolina porque ya no tengo gasolina y yo quiero ir a Pachuca. Quiero ir a Pachuca apoyar a mis tusos. No sé si lo vaya a lograr. Espero que sí, espero que sí, pero pues ya son las dos. Entonces, sigo en pants, no me he bañado, no he hecho nada. Yo lo único que quiero es ir a apoyar a Pachuca. Porque la carretera estuvo súper bien. Todo súper bien, todo súper bien. Y déjenme decirles que aquí en Pachuca también las colas para la gasolina está tremendo, pero no vamos a hablar de gasolina en este video, vamos a hablar de los tusos. Ya venimos preparadas con toda la actitud, aunque ella se aventó un comentario de que prefería irla a Querétaro por el frío. No. Sí, pero hoy con esta. Hoy vamos con esta. Yo digo que va a ganar Pachuca, espero porque después del 5 a 0 contra Rayados, yo no sé. No, tienen que no, es que, o sea... Es una obligación. Es una obligación. Es una obligación. Una obligación. Entonces, para mi pronóstico es un 2 a 1. Bien. Yo un 2 a 0. Un 2 a 0 le pongo. Ya apostamos. Si quedan 2 a 1, Brice me invita a comer y si queda 2 a 0, yo también. Yo la invito a comer a ella. ¿Qué opinan? Pues si quieren que hagamos esta apuesta, dejen en el comentario. Mejor bajarnos. Dicen que apostamos y ya lo cumplen. Depende, depende. Ya tenemos los pronósticos. Ahorita vamos a dar una vuelta por aquí en el estadio a ver qué encontramos. Y pues ganan hoy los tus dos. ¿Por qué siempre mando besos? Amigos, en esta sección que se supone que hay de fútbol, tenemos un tutorial de belleza de peinado con Paulina. Que se acaba de hacer un nudo. Es que ven, está quedando. Es que tiene que quedar así. ¡Pájaro loco! No, suena horrible. Yo es que la primera vez lo tenía mejor. Ya ven, les dije, si me lo desamos va a quedar peor y no. Quiero que me lo deshiciera. Vean la desesperación. En sus ojos, en su cara. Va a llorar. No, es que va a parecer una popó. Va a quedar. Dos horas después. Ya. Ya. Muy bien. A ver, ¿cómo va a quedar el partido? Va a quedar 2-0. El mejor equipo de México. Claro. El Pachuca. Amigos, ya pasamos aquí a la parte de vestidores de este lado. Están los de Querétaro. De ese otro lado, están los de Pachuca. Ahorita les voy a enseñar por donde está el túnel, más o menos. La verdad que no siento mis dedos. Saluda. Hola. Ella está un poco en shock. No. No. Ahí va a querer. Ya está saliendo el Pachuca a calentar. Los tusos. Ahí van, ahí van, ahí van. Ahí están saliendo, salen, salen. Al calentamiento. Amigos, les vamos a enseñar desde donde vamos a ver el partido el día de hoy. Welcome to my group. Vamos, acompáñenlos. Vengan. Y lo enseñales. Bienvenido. ¿Pantallito? ¿Hijo algo o no? ¿A quién puede ver? Bueno, a ver, ya estamos aquí en el palco donde vamos a apoyar a Pachuca. Tenemos acá pantallitas para pues ver las repeticiones y vean. El palco, el cabrio y Dalva. A ver. Qué vista, qué vista te gusta. Me encantan estar de aquí. De todos siempre que ves es lo que busca mucho de Pachuca, que te pueden poner así en la punta, la punta y la punta y ves. Siempre vas a ver. Siempre vas a ver. Ya sé. Amigos, ya están saliendo los equipos. Ahí va. No. 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 Ya se está ahogando de la emoción. ¡Quieres llorar! Ya está llorando el choco. Y arranca el partido. Ya estamos aquí, listas, con lentes para ver cómo. Pán, una cubierta, un cafecito, un de trastecos para que no practiqueos. Aquí tiene el tiro libre para el Pachuca. Ahí va, ahí va, Pachuca tiene el control, las tablitas, que están bastante cerca. ¡Pachuca, Pachuca! Gracias. Tiro de esquina para el Pachuca. Vamos a ver. Se ve con idea. No, no, no. Acaban de expulsar a uno de Querétaro porque le llevó el puente al jugador. No, a ver, yo, como profesional del fútbol. Es culpa de... Venía corriente. Yo, ya como... El güey viene corriente. No. Se te va a reúno, te vas a pegar, güey. No. Aldi te ha comprado. No fue al balón, iba al balón. Tarde, tarde. ¿Llegó tarde? No. Llegó tarde. Llegó tarde. Llegó tarde. Llegó tarde. Me preguntaron sobre el capital. ¡No fue! Llegó tarde. Llegó tarde. llegó tarde. Salva no, pero llegó tarde. No tenía que llegar aquí ya cuando no alcanzaba a llegar. Pero antes se va a retalizarme. Va tarde, va tarde. ¿Cómo se me la voló a México? La canción es mi. Me da miedo. Quiero decirles que me da miedo si vean la cámara porque literal la tengo nueva. Vean, está aquí y se cae, se caería. Ya necesitamos un gol. Un gol, un gol, un gol. Salud, 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 salud. Le di un ataque de estornudo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no, no, no! ¡Tusto! 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 Ahí viene el gol. Ahí viene el gol. No, pero de Querétaro. Está muy de este lado. No. Busqué gasolina por toda la ciudad para esto. Por favor. Amigos, terminó el primer tiempo. Terminó 0-0. Ahorita vamos a ir con un choripán. Muero por un choripán y por un café para este frío. Pero antes una parada al baño. Ay, voy a pedir uno de... ¿Y cuál está más bueno? ¿Te puedo grabar? Choripán. Choripán de chorizo, ¿no? Ay, el chorizo lo que sale. ¿Y cuál era la otra opción? Arrachera. Ay, no, yo uno de arrachera. ¿Y sabes qué? Y me das otro de... Otro de arrachera, por favor. Otro de arrachera, sí. Sí. Ya pedimos el choripán, yo pedí uno de arrachera y Lisa pidió uno de chorizo, vamos a ver cuál está. Choripán. O sea, sí, pero pues... Ya tenemos dos choripanes en cordas. No todos son de nosotros, entonces le vamos a llevar. El mío es de chorizo. El de chorizo y el mío es de arrachera. Entonces vamos a probarlo. Ay, yo le empecé a probar. Ya le dimos una mordida, la verdad teníamos hambre, pero... Ay, no puedo. A ver, espérenme tantito. Lo va a abrir. No, lo mueve. A ver. Ya lo abrimos, ahora sí. No mames, no mames. Está frío. ¿Qué es eso? Nada de frío, pero está bueno, está bueno. Ya moría de hambre. Amigos, pues ya empezó el segundo tiempo, vamos a ver si ahora sí ya meten un gol. Para que gane Pachuta, que es más interesante, mientras que nosotras disfrutamos de nuestro chocopano. No, cuando hambre Pachuta, que no hambre. Me ganó a rengjar. No, no, no. No, no. Vaya la mano, demasiado. Vaya la mano. Qué es lo rico. Frecualidad y todo. Vaya la mano. Vaya la mano. Vaya la mano. Bueno, vamos a 1-0, vamos ganando, vamos a ver cómo continúa el partido, el resto del partido en el 1-65, ya ganamos, ya ganamos, otro gol, otro gol. Música 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 la avenida. Ya no me debe nada, ya. ¡Marios! Terminó el partido, ganamos 3 a 0 los primeros puntos, valió la pena la avenida. Fue muy buena. Fue bueno, el próximo partido es América Pachuca ahí en el Estadio Azteca. Ahí nos vemos. ¡Buenas! Nos vemos. ¡Buenas!